Nos vamos a seguir conociendo e introduciendo los nuevos métodos de la enseñanza y nos vamos a detener en un proyecto de una profesora que nos presenta un blog, que es con lo que se comunica con los padres. Vamos a verlo, le recuerdo los teléfonos, 968-3740-35, 968-3740-36 y continuamos. Hola, soy José, padre de Juan Carlos Bunuera. Felicidades a Irene. ¿Cuándo será el próximo cross? Hola José, el próximo cross será el 5 de febrero. Allí os esperamos a todos. Un saludo. Es una nueva forma de comunicación y lo curioso no es que se vea a través de Internet, sino quiénes son sus protagonistas. Son los profesores, padres y alumnos del Colegio San José de Lorca. Lidia es la profesora de inglés. Hace tres meses decidió crear un blog para informar de las actividades de sus alumnos, completar sus clases y conseguir la motivación de los estudiantes. Importante también lograr la implicación de los padres. Es como una especie de periódico, una especie de diario en el que se puede contar todas las experiencias que tenemos en el colegio, se pueden publicar los trabajos de los alumnos y a la vez mantener contacto con los padres. Hola Juan Carlos, vamos a ver lo que publiquen hoy en el blog. A ver que el otro día agarró mi amor ahí en el blog. Ellos son José y Juan Carlos, padre e hijo. Son un ejemplo de la relación que se crea a través de esta alternativa. El blog les enseña otra forma de aprender. Ese blog sirve para informarnos de los que vayan al colegio, de las actividades que hay, para ver los trabajos de otros niños. Exactamente porque ellos, bueno, su trabajo, están deseando que su trabajo se vea. Eso les motiva que, bueno, a la hora de hacer un trabajo, intentar ser el mejor, porque va a ser el que se va a publicar en las páginas. O sea que lo veo un incentivo también muy grande para ellos. Y aunque esta iniciativa tiene poco tiempo, apenas tres meses, ha revolucionado al colegio entero. Hasta el momento el blog ha recibido 1.456 visitas. En él se pueden ver de forma visual los trabajos y fotos de los alumnos. También pueden encontrar actividades divertidas con las que aprenden de forma didáctica. Se pueden ver presentaciones, vídeos o enlaces a otros blogs con el resto de asignaturas que se imparten en este colegio. Pues me metí, por la mayor parte, para el deporte. Pero también me meto en inglés también y en música. También pone información sobre cuándo va a ser el campeonato aquí en el colegio de balonmano, o de fútbol, sala y muchas cosas. Incluso del trabajo, pues, de vez en cuando miro, desde casa también, bueno, el rato que tienes libre y estás viendo tu correo y demás, pues también le he echado un vistazo por si han publicado cosas. O sea que habitualmente la veo, pues, diariamente. Antes, yo entro de mis clases, a mí me sirve muchísimo el blog porque le puedo poner, ampliar los contenidos que yo les explico y a lo mejor le puedo poner cosas de niños verdaderamente ingleses que están hablando. O sea, ya no es lo mismo, ya no soy yo sola, a mí es sola la única que escuchan, sino que ya también pueden ver lo que ellos están aprendiendo en diferentes contextos. Te ofrecen muchas posibilidades. Este es su espacio, o lo que es lo mismo, Lidia Singlis Corner. Tras estos colores llamativos, sus formas y vídeos, hay un objetivo didáctico. El alumno sea capaz de investigar en la red de forma divertida. En mi caso yo tengo un blog de inglés y les pongo cosas que complementan lo que hemos aprendido en la clase. Si hemos estado aprendiendo, por ejemplo, en Navidad, contenidos así relativos con la cultura inglesa, cosas que a lo mejor ellos no pueden ver aquí, pues busca vídeos y se los pone y ellos pueden ver mejor las cosas que tú les has explicado. Ir educando al niño en el uso de internet, decirle por aquí puedes entrar, enseñarles. Internet tiene cosas muy divertidas para los niños y les pueden hacer crecer mucho. De hecho ya tengo algún alumno que me ha dicho que él mismo se ha creado un blog. Esta nueva tecnología se ha convertido en una herramienta participativa de la que ya se han hecho eco en otros países del mundo. Otra cosa que a nosotros nos gusta mucho del blog es que se puede ver en cualquier sitio. Entonces tenemos muchos alumnos que sus padres, bueno, o tienen familia por todo el país o en otros países. Entonces tienen la facilidad de que en cualquier sitio pueden ver lo que están haciendo ellos. Entonces eso también a los alumnos los motiva. De esta forma queda demostrado que el sistema tradicional de enseñanza ha quedado algo obsoleto. Los alumnos nacen pegados a las nuevas tecnologías y los profesores se montan al mismo carro. En este colegio tratan de favorecer una cultura escolar alternativa a la tradicional. Intentar mantener una comunicación más fluida entre todos, entre los alumnos, los profesores y también los padres. Una herramienta increíble para ellos y para los padres. Y de eso ahora los padres debemos sentirnos orgullosos, ¿no? De que ahora mismo existen herramientas mucho más potentes a la hora de enseñar a un niño y accesibles incluso desde casa. Entonces yo creo que el tema de internet, por ejemplo, pues es una cosa de la que los padres debemos estar, vamos a llamarlos orgullosos porque es una herramienta educativa también. Parece algo utópico, pero trabajar de esta forma motiva a los alumnos e implica a padres y profesores. Un círculo que hoy día marca una nueva era en el sistema educativo. Les he visto...